Este domingo 6 de junio, día de votaciones, estarán en disputa 43 ayuntamientos, integrados por su respectivo presidente municipal, síndicos y regidores, que serán electos para un periodo de tres años. También se renovarán 36 escaños del Congreso local, de los cuales 22 se elegirán bajo el principio de mayoría relativa y 14 designados mediante la representación proporcional. Del mismo modo serán sufragadas nueve curules de diputados federales en el Congreso de la Unión. Durante prácticamente dos meses, los diferentes candidatos pudieron presentar sus propuestas a un electorado que comprende una lista nominal de 2.476.580 ciudadanos en todo el territorio tamaulipeco, de acuerdo con datos del Instituto Nacional Electoral, el INE. Reynosa es el municipio más poblado de Tamaulipas y en el que podrán votar 540.839 personas. La radiografía de la actividad en las votaciones anticipa un panorama intenso en Tamaulipas, a pesar de que el país se encuentra en medio de una pandemia. Tanto el INE como el Instituto Electoral de Tamaulipas han implementado medidas para evitar aglomeraciones en los centros de votación. Así, más de 2 millones y medio de ciudadanos podrán marcar en las boletas a sus candidatos favoritos, para lo cual podrán seleccionar 10 agrupaciones políticas. El Partido Acción Nacional, PAN. El Partido Revolucionario Institucional, el PRI. El Partido de la Revolución Democrática, PRD. El Partido del Trabajo, el PT. El Partido Verde Ecologista de México, el PBM. Movimiento Ciudadano, MC. Movimiento Regeneración Nacional, Morena. El Partido Encuentro Solidario, PES. Redes Sociales Progresistas, RSP y Fuerza México. La elección de 2021 local es concurrente con la federal, dado que se renueva la Cámara de Diputados, con 300 distritos de mayoría a nivel nacional y 200 de representación proporcional. Esto quiere decir que, así como ocurrirá en otros estados, en Tamaulipas serán los comicios más grandes de la historia. El reto será vencer al abstencionismo, que para esta ocasión presentará el factor de la pandemia del COVID-19. En las elecciones anteriores de 2018 participó el 63.45% de las personas empadronadas. Los institutos electorales han llevado a cabo ya los simulacros de votación y se declaran listos para la jornada del próximo domingo. Para Hora Cero Web, informó José Manuel Mesa.